Aumentan en 106 los nuevos casos en la provincia las últimas 24 horas. Cádiz suma 645 enfermos con coronavirus, 266 están hospitalizados y 22 en cuidados intensivos. Los datos no han sido buenos hoy, con un incremento del 19% en el número de infectados, muy por encima de la media nacional, 8 con 1. Aún así, continuamos como la tercera provincia andaluza con menos enfermos. En Andalucía, el número de nuevos casos ha llegado a los 6.392 y en conjunto del territorio español, los afectados llegan hoy a los 102.136. En la parte positiva, los casi 23.000 pacientes que ya han superado la enfermedad, según los datos facilitados por el Gobierno central y autonómico. Sobre el total de casos positivos de coronavirus que se han notificado por las comunidades autónomas, hoy la cifra acumulada asciende a 102.136 casos. De ellos, hay 5.872 pacientes que o han ingresado en UCI o están todavía ingresados en UCI. Es también una cifra acumulada. Y, de forma general, lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia. De hecho, en ese sentido del análisis de las cifras como descienden, si solo estudiamos, si solo analizamos los casos hospitalizados, que son realmente los que nos ayudan a hacer una valoración precisa de la evolución de la epidemia, y que son unos datos que nos ayudan a ver la efectividad, además de las medidas que estamos tomando de distanciamiento social, pues como decía, si solo estudiamos estos casos hospitalizados, realmente el porcentaje en el que están descendiendo respecto a días anteriores es todavía menor, ¿no? Con lo cual, esto ayuda a valorar muy positivamente las medidas de distanciamiento social que se están tomando. Aunque realmente, aunque estos datos sean positivos, lo que realmente seguimos muy pendientes y sigue siendo nuestro objetivo principal, como ya les venimos también diciendo estos días, son los pacientes ingresados en UCI. A día de hoy, sobre los casos fallecidos, tenemos un total de 9.053 personas que han fallecido infectados con coronavirus y, respecto a los casos fallecidos, los datos de hoy, respecto a ayer, se han notificado 864 nuevos casos. Esto ya lo hemos también apuntado en ocasiones anteriores, tanto la cifra de UCI como la cifra de casos fallecidos, lo que nos están realmente mostrando es lo que ha pasado hace dos o tres semanas. Entonces, sí que es esperable que estemos en estas cifras todavía de casos fallecidos, porque son personas que se han infectado hace varias semanas. Y luego, por último, ya decir que la cifra de altas, a día de hoy lo que nos han notificado las comunidades son 22.647 pacientes que ya han recibido el alta y esto supone alrededor de un 22% de los casos notificados, lo cual también es una progresión muy favorable en la epidemia.